Aquella vez que yo fui en la playa Me encontré una linda sirena Aquella vez que yo fui en la playa Me encontré una linda sirena Que me llevaba al fundo del mar A bailar a ritmo de rock Que me llevaba al fundo del mar A bailar a ritmo de rock En eso dijo la sirena Voy a unirme a la barca mejor Para que pueda ser lo tuyo Y que lleves al fundo del mar Y que lleves al fundo del mar Cuando yo ya estaba perdido Apareció un feroz tiburón Cuando yo ya estaba perdido Apareció un feroz tiburón Y me dijo yo te ayudaré Salvando de tu situación Y me dijo yo te ayudaré Salvando de tu situación Aquella vez que yo fui en la playa Me encontré una linda sirena Aquella vez que yo fui en la playa Me encontré una linda sirena Que me llevaba al fundo del mar A bailar a ritmo de rock Que me llevaba al fundo del mar A bailar a ritmo de rock En eso dijo la sirena Voy a unirme a la barca mejor En eso dijo la sirena Voy a unirme a la barca mejor Para que pueda ser lo tuyo Y que lleves al fundo del mar Para que pueda ser lo tuyo Y que lleves al fundo del mar Cuando yo ya estaba perdido Apareció un feroz tiburón Cuando yo ya estaba perdido Apareció un feroz tiburón Y me dijo yo te ayudaré Salvando de tu situación Y me dijo yo te ayudaré Salvando de tu situación Uno, dos, uno, dos, uno, dos Échale compas Un saludo especial para mi compas Pablo García Nos vamos a la bella San Juan Y que fue lo que es lo que yo ya estaba